¿Te acordás de los viejos tiempos cuando Nintendo y Sega eran la principal competencia de la industria de los videojuegos, pero lo más que hacían era criticarse en sus campañas publicitarias? Pues parece que ahora, si hay algún roce, el pleito lo llevan hasta los tribunales. La batalla legal entre Apple y Epic Games, la dueña de Fortnite, continúa y ya empezó el juicio. Un conflicto que empezó cuando Apple eliminó a Fortnite de la App Store después de que Epic Games pasara por alto el modelo de compras de Apple y usara su propio sistema de pago. En el modelo de Apple, ellos se dejan un 30% de todas las transacciones que se realicen dentro de las aplicaciones. Y esto no beneficiaba a Epic Games, por lo que buscaron a su propia forma de cobrar. Y a esto a Apple no le gustó nada, por lo que castigó a Epic Games retirando el juego de la tienda por infringir las políticas de la compañía. Entonces Epic Games llevó el conflicto a los tribunales y acusó a Apple de monopolio. Este juicio ya está teniendo un gran impacto en toda la industria, pues es un tema que se viene discutiendo desde hace algunos años y que está provocando que algunas empresas tomen nuevas medidas. Esta no es la primera vez que Epic Games se enfrenta contra políticas con las que no está de acuerdo. En el pasado, la empresa retiró sus juegos de Steam, la plataforma de ventas en PC de Valve, una empresa que domina el 75% del mercado de ventas en computadora. Valve también obtiene un 30% de las ganancias de las ventas que se den en Steam, e incluso impone otras limitaciones a quienes quieran distribuir y vender sus juegos en esta plataforma. Por eso en el 2018, Epic Games decidió crear su propia tienda virtual, en la que también pueden publicar otras empresas y de las cuales Epic Games solo se deja un 12% de las ganancias. Pero regresando al caso de Apple, en esta ocasión Epic Games no podría hacer lo mismo a menos que se cree su propia empresa de teléfonos celulares, por lo que decidieron tomar medidas legales contra la empresa del iPhone. Además crearon junto a otras aplicaciones como Spotify, The Coalition of App Fairness, una coalición que busca crear igualdad de condiciones para las empresas desarrolladoras de aplicaciones y brindar a las personas la libertad de elección en los dispositivos móviles. Como ya mencioné anteriormente, este conflicto ya viene generando algunos cambios en la industria, por ejemplo con empresas como Microsoft, quien ha recortado la ganancia de su propia tienda también al 12%, lo que podría empezar a generar más presión a empresas como Valve y Apple. Y justamente entre Microsoft y Apple las cosas no están como que muy bien, pues tienen otro enfrentamiento debido a que Apple no permite el acceso al servicio de xCloud. O sea, ¿quién hoy no tiene un conflicto legal? ¡Orden, orden! ¡No nos importan sus bizcochos! Puede que las políticas de Apple no afecten tanto a Epic Games. Recordemos que estas son las empresas con mayores ingresos gracias al éxito del juego número uno en el mundo, Fortnite, y sus microtransacciones. Pero esto sí plantea un escenario menos justo para los pequeños desarrolladores que desean publicar sus juegos en dispositivos móviles u otras plataformas. Y como ya estamos viendo, parece que este conflicto podría ser el inicio en grandes cambios en las ventas de videojuegos digitales. Esperemos al menos que sea lo que sea, esto ayude a crear una mejor industria. Si les gusta este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué pensás de esta batalla legal? ¿Ayudará esto a mejorar el escenario para los y las jugadoras y desarrolladores? ¿O son las grandes compañías las que saldrán ganando? No dudes en hacernos lo saber. Resident Evil 8 ya está a la venta y ha tenido una excelente recepción por parte de la crítica y de todos los jugadores. Pero hay quienes no quedaron completamente satisfechos por su nivel de terror. Sus productores confirmaron que para esta nueva entrega buscaron crear un balance para que no fuera tan terrorífico como lo fue Resident Evil 7 Biohazard. Esto no quiere decir que no habrán suficientes momentos de tensión, sino que fue adaptado para que el nivel de terror varíe a lo largo de todo el juego, gracias a los cambios en las dinámicas dependiendo de cada escenario, pasando por la acción, el sigilo o la sobrevivencia. ¿Prefieren un Resident Evil bastante oscuro para no dejar de sufrir tensión de principio a fin? ¿O se quedan con la versión de Mopets? Esta semana también recibimos otro excelente juego, Returnal, un exclusivo para PlayStation 5 de Housemarque. Esta nueva aventura espacial ha dejado comentarios muy positivos gracias a su singular estilo de batalla, sus profundos ambientes y también por su gran dificultad. Pero al igual que en Resident Evil 8, siempre hay algún necio al que no se le puede quedar bien. Muchos usuarios se han quejado por la complejidad del juego a la hora de guardar el progreso, pues no existe forma manual de hacerlo, solo en ciertos momentos de la historia. Por eso han pedido a la compañía que agreguen puntos de guardado adicionales. Housemarque ha asegurado que están escuchando a los fans, pero de momento no agregarán ninguna mejora. Así que si sos de los que no puedes pasar Dark Souls solo, tal vez este no sea tu juego. ¡VENDER es para perdedores! Y finalmente te quiero contar un poco de otro juego que también salió en estos días. Y si sos fan de los monstruos de bolsillo, definitivamente no lo puedes dejar pasar. New Pokémon Snap. La ansiada secuela del juego de la infancia de muchas y muchos finalmente llegó, trayendo consigo lo mejor de la entrega original junto a una gran cantidad de mejoras que harán muy placentera nuestra experiencia tomando fotografías a cuanto Pokémon nos encontremos en el camino. Por eso te quiero contar algunos consejos que debes saber si quieres convertirte en el mejor fotógrafo del mundo Pokémon. Saca provecho de todas las herramientas que te darán. Podremos tirar fruta, tocar música, escanear el área o lanzar orbes de energía. Todas estas mecánicas generarán un resultado diferente en los Pokémon. Habrá que probar varias veces para ir conociendo cada reacción. Céntrate en un Pokémon en específico. Definitivamente habrá que ir varias veces a cada ruta para poder explorar el comportamiento de todos los Pokémon y que cambiará dependiendo del tiempo o el nivel de exploración. Son tantos Pokémon que no podemos verlos todos al mismo tiempo. Por eso no te preocupes si solo usas tu lente para seguir a un Bidoof. Cuando menos te lo esperes, podría ser algo inusual. Crea la configuración de botones que más te sirva. En las opciones de juego podrás cambiar la velocidad del cursor de la cámara, así como el botón de zoom y el botón con que capturas las fotografías. Ajustarlos podrá ayudarte a tomar fotografías con más precisión y velocidad. No te desesperes si no conseguís una buena fotografía de un Pokémon en particular. Puede ser que más adelante saldrá en otra ruta o tal vez hay algún secreto que descubrirás cuando subas de nivel. Aprende sobre el sistema de evaluación de las fotografías. Al igual que en el juego de Nintendo 64, al final de cada ruta, el profesor evaluará nuestras fotografías. En esta ocasión habrán cuatro categorías basadas en las acciones que puedan realizar los Pokémon. La más rara es la de cuatro estrellas y normalmente habrá que realizar alguna acción para que los Pokémon actúen de forma extraordinaria. Cada una de esas categorías recibirá una puntuación dependiendo de la calidad de la fotografía que puede ir de bronce a platino. Si has jugado algunos de estos juegos que salieron en estos días, no olvides de contarnos tu experiencia y decirnos cuál es tu favorito. Además, darle like a nuestro video y seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal.